Hola, ¿cómo les va? Los invito a pasar un momento interesante y agradable. Quédense con nosotros, vamos ya con los temas de hoy. El estreno de la Guerra de los Rouses en teatro, encuesta CZ a los famosos. Arte va a la feria de arte contemporáneo más importante de la región. Fashion virus, capital de la moda y la capacitación de los peluqueros argentinos. José Eduardo Abadi, la tartamudez, cómo tratarla para dejar de sufrir. Doctora Diana Chugri, tratamientos para hacer en invierno y mejorar la piel. Daniel Tangona, las pesas rusas, una manera novedosa de trabajar el cuerpo. Marcela Tauro, hay exclusividades en televisión. Cada canal tiene que hablar y promocionar sus programas. Adrián Suar no para, es director artístico de Canal 13, cabeza de la exitosísima productora de televisión Polka y ahora acaba de estrenar junto a Carla Peterson en el Teatro Maipo, La Guerra de los Rouses. Estuvimos el día de la inauguración con Famosos e hicimos una encuesta CZ. ¿Por qué razón te divorciarías de tu pareja y con qué te gustaría quedarte más que con nada? Ellos pelean por la casa, se aferran a la casa. Por la mentira, por la mentira. Es algo que no, la mentira y la, ¿cómo sería? La traición, por eso. ¿Por qué razón me divorciaría? Y puede haber muchos factores, no hay uno en especial. Creo que la falta de respeto, la falta de amor, eso es clave. Primero que trataría de no divorciarme, eso seguro. Haría todo lo posible. Creo que hay algunas circunstancias así, quizás muy trágicas o quizás una infidelidad de, que mi marido haya tenido un amante durante años, que de repente me entero, una cosa así o, no sé. Pero después creo que todo, hay muchas cosas que son, inclusive eso también se puede salvar. No, creo que con mi personalidad nunca llegué a esa instancia tan violenta de pelearme tanto con alguien por algo material. Creo que si no te quiero más, no te quiero más y quédate con todo. La causa sería que no me dejen, que me haga problema por cuando me voy a jugar al fútbol, algo muy simple. Yo ahí me divorcio. ¿Y con qué te gustaría quedarte al momento de la separación de bienes? No, olvídate. Mejor no hablar de eso porque no he tenido una buena, no tengo una buena historia para contarte sobre eso. No, no me interesa a mí lo material. Me quedo con lo que soy yo y no me interesa mucho lo material. Pero me quedaría, si tiene un perro, la obra con el perro. Ah, bueno, eso es indistinto. De hecho me ha pasado. Y creo que lo principal, y no es un discurso, es que cuando hay hijos de por medio, los hijos estén bien. Y quedarse, aunque parezca un biribiri, con el amor incondicional de los hijos, ya no tiene un costo material. Así que, y lo predico con los hechos también. Con respecto a la separación de bienes, no sé, no estoy casada hace 15 años, ni mucho menos, o sea que tampoco tengo experiencia, pero siento que solamente reclamaría lo mío. Jamás reclamaría lo del otro. La verdad que si estoy bien en la vida, y con dinero, y con trabajo, y tranquila, tampoco le pediría lo que el otro logró estando conmigo, salvo que yo esté en una situación muy mala, mientras le haya ido bárbaro, mientras yo le criaba a los hijos. Pero, salvo en ese caso, no. Yo lo diría, me iría por mi camino y trataría de, si puedo salvar mi matrimonio, y si no, seguir con la vida lo mejor posible. ¿Qué te llevarías? ¿La cocina? ¿O un perro? ¿La mascota? Mi perro y mi gato. Lo más importante. No, mi hija, obviamente, ¿no? No, obvio. Pero un chiste, a mi perro y a mi gato. ¿Qué me llevo? Las pelucas, los maquillajes, los delineadores de ojos, y los botines de fútbol. Perfecto, lo más importante. Para laburar y para divertirme, los maquillajes y los botines. Bueno, acá estamos, Daniel Tangona, y con estas, son las pesas, pesas rusas. Claro, esto sabés que es como un plato de fondue para ella, ¿por qué? Porque no le gusta la actividad física. Nada le gusta, no es fondue, mi amor, es una pesa. Es una pesa que... Pero, cantame, ¿por qué rusa? Porque vienen de Rusia, ¿hace cuánto? Hace 70 años ya. Sí, se usa, ahora se ha allornado, ahora vienen de goma, demás. Claro, ¿sabés qué es esto? La nueva tendencia que se viene en entrenamiento, que es lo que nosotros llamamos entrenamiento funcional. Dicho sea de paso, este es un capo que nos representa en todo el mundo con respecto a todo lo que vos ves acá, que es muchísimo. ¿Qué pasó con esto? Hace 70 años que se hace, lo que sucede es que ahora se allornó todo como para que la gente... Son lindísimas, da ganas. Vuelva a tener ganas de hacer gimnasia. Pero es nada más que para brazos. No, mostrar una... Piernas, glúteos, hombros, tríceps, tríceps, todo, completo. Son fáciles de llevar, entra en el bolsillo de la dama, el bolsillo del caballero. Igual no vas a viajar vos con esto, así que... Lo importante es que lo hagas nada más, ¿no? Son distintas posibilidades que hay como para que vos digas, algo tengo que hacer como es tu caso, ¿verdad, profesor? No tenés excusas. A ver, hacéis un movimiento. Mirá, así, 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 perfecto. Nos quemó el negocio. Nos quemó el negocio. Vamos, vení, chau, 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 chau. Estamos grabando este programa en Chateau Puerto Madero, un edificio de departamentos único en la ciudad. Chateau Puerto Madero, seguridad y confort, el arte de vivir.